Entonces, el Presidente de la República, Luis Sabinader, le ha respondido a la ONU y de qué manera. Le ha dicho, y voy a citar, a la ONU, le dice el Presidente Luis Sabinader, que vayan a Haití y lleven un vino para que analicen la situación allá. Eso le ha dicho el Presidente Luis Sabinader a la ONU. El Presidente Sabinader se refirió otra vez a la situación que afecta a Haití y reiteró la necesidad de que la comunidad internacional intervenga para pacificar la crisis económica, política y social que enfrenta ese vecino país. Consideró que para buscar una posible solución al problema haitiano, dice Sabinader, una Comisión de las Naciones Unidas debería de instalarse en Haití y llevarse un vino para que analicen por un tiempo determinado cómo resolver la crisis. Esta Comisión, dice el Presidente de la República, Luis Sabinader, esa Comisión debe ir a Haití, quedarse allá y arreglar a Haití, que vayan allá, que se lleven una botella de vino y que analicen la situación en Haití, porque nosotros hemos hecho demasiado por encima de las posibilidades. Eso ha dicho el Presidente de la República, Luis Sabinader. Luis Sabinader habló durante la juramentación del Gabinete de Descentralización en el Palacio Nacional. Mire, señores, es que yo creo que aquí todos los dominicanos, en uno solo, como país, debemos apoyar al Presidente de la República, porque la verdad que no es fácil. Es presión, presión y presión por diferentes lugares que ha recibido el mandatario. Pero no solamente lo hemos visto ahora eso contra el país, lo hemos estado viendo siempre, pero en los últimos tiempos también. Bien, supimos las presiones que recibió el Presidente Danilo Medina en su momento, Yonés Fernández también. Es decir, es un problema de un país que comparte una isla con nosotros que no podemos nosotros como nación hacernos cargo de eso. O sea, eso es el gobierno dominicano, el Estado dominicano como tal, ya está haciendo demasiado, incluso solamente con las parturientas haitianas, con eso es suficiente. Solamente con las parturientas haitianas. Además, señores, nuestro país está lleno de extranjeros, de haitianos, de manera específica. Lleno, lleno. Ahora, que estén legales, que estén de manera irregular, es otra cosa. Pues yo me imagino, yo me imagino que por lo menos los haitianos que yo veo a diario por la zona donde yo resido, están legales, porque si esos están ilegales, entonces no nos embromamos, porque eso está lleno. Y me refiero a la zona sur de Santiago, Arroyo Hondo, Valle Verde y todo eso. Eso es una zona totalmente o casi por completo poblada de extranjeros haitianos, de manera específica. Ahora, usted me ha dicho a mí, ¿esos haitianos están delinquiendo? Que yo sepa no. No he escuchado todavía que un haitiano haya asaltado a alguien o que un haitiano se haya penetrado a una vivienda. Yo no he sabido eso. Porque también tengo que decir esta parte. Lo que me estoy refiriendo es que hay muchísimos ciudadanos haitianos por la zona de Arroyo Hondo, abajo, Arroyo Hondo, arriba, Valle Verde y todo eso. Eso está poblado. Y la Villa Olímpica, ni hablar. Yo creo que el lugar aquí donde hay más extranjeros de ese vecino país, en Santiago de los Caballeros, es en la zona sur. En Buen Dominicano, eso está cundido allí. Eso está lleno de todo tipo. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Hay colegios, escuelas públicas que están llenas de extranjeros. Pero tienen el derecho, es un derecho universal. La educación es un derecho universal, incluso. Eso está en la propia Constitución de la República Dominicana. Un niño de siete años, de diez años, de doce años, no tiene la culpa de que esté ilegal en este país. O sea, no tiene la culpa. Eso no es un problema de él, sino de sus padres. Entonces, por lo tanto, creo que se le debe permitir el acceso a la educación y a la salud y todo eso. Lo que sí nosotros debemos tener controles, la República Dominicana, para evitar que más extranjeros, de manera ilegal, lleguen a la República Dominicana. Usted va a los gimnasios, para citarle un caso, y hay más haitianos que dominicanos. Haga la prueba. Que estén de manera legal, yo no sé. Porque a veces hay extranjeros, haitianos, de manera específica, que están portando un pasaporte. Y te dicen, mira, yo tengo pasaporte. Sí, pero eso no importa que tenga pasaporte. Hay que ver si tiene la documentación, en este caso la autorización, un visado, que le permita estar aquí. Porque hay muchos que te enseñan, te muestran el pasaporte, pero ya tienen el visado vencido, ya caducado, entonces está ilegal. Usted va a los Estados Unidos con una visa. Con una visa por 10 años. O sea, una visa que usted tiene 10 años para viajar. La gente cree que tiene 10 años para quedarse allá. Entonces, si usted dura incluso más de un mes, ya usted tiene problemas en migración. Más de un mes, es decir, un mes y 15 días, dos meses, algunos tienen el tupet de quedarse tres meses y todo eso, de vacaciones. Un pobre viajando tres meses de vacaciones. Y haciendo qué. ¿Y cómo se justifica? Con la pandemia solamente. Entonces, esa es la situación. Ahí está el llamado que le hace el Presidente de la República a la ONU, que vayan allá, compren una botella de vino, se pueden hacer reuniones y tratan el tema en Haití. Gracias.